La celosía práctica y literalmente está hecha de varios fierros soldados soleras de diferentes calibres entrelazadas de punto A a punto B y con la ayuda de un marco de acero y varios refuerzos en puntos críticos tenemos la rigidez que estamos buscando pues para que no se nos vaya a caer esta cosa y desde afuera así es como se ven este es uno de nuestros patios interiores, ahí adentro va un árbol esta está en el patio trasero y es una puerta corrediza y desde lejos nombre shut up your eyes o para los que no entienden inglés nombre cállate los ojos se ven bien bonitos la sección de comentarios está abierta déjame tu opinión por favor y tú los pondrías en tu casa o no Déjame ver el próximo video Gracias por ver el video